Galileo se dio cuenta de que cuando una bola rodaba hacia abajo por un plano inclinado después subía por otro plano con cualquier grado de inclinación hasta recuperar su primera altura si el segundo plano tenía menos inclinación que el primero la bola seguía rodando hasta alcanzar la misma altura a partir de la horizontal que tenía al empezar a rodar cuanto más próxima a la horizontal fuera la inclinación del segundo plano más lejos llegaba la bola o sea que si el plano era perfectamente horizontal y de superficie lisa la bola no se pararía nunca y continuaría rodando para siempre este fue el decisivo experimento que Galileo necesitaba para poder explicar por qué las cosas incluyendo a sus críticos podían mantenerse sobre una superficie dando vueltas un cuerpo en movimiento horizontal tiende a conservar el movimiento que lleva en la superficie de la tierra todas las cosas están en movimiento horizontal exactamente a la misma velocidad que la propia superficie y no hay rozamiento que afecte al movimiento de esos cuerpos porque todos se mueven juntos con tan espectacular concepción Galileo derribó el antiguo dogma aristotélico de que era natural a todos los cuerpos tender al reposo pero aunque la idea de Galileo fuera muy brillante no era del todo exacta influido aún por la idea platónica del movimiento circular Galileo pensó que un cuerpo continuaba siempre en movimiento pero solo horizontalmente no en línea recta sino dando vueltas siguiendo a la superficie de la tierra una generación más tarde René Descartes puso en orden todo esto dando a la ley de inercia su última forma los objetos en movimiento no tienden por sí mismos hacia el reposo tienen tendencia a continuar como están hasta que algo se interfiera ahora es más fácil de entender que en los tiempos de Galileo hoy en día pocos se atreverían a negar que la tierra gira alrededor del sol que el sol gira alrededor de una esquina de una galaxia que esa galaxia se mueve sola en un racimo de galaxias todas marchando a gran velocidad por la inimaginable inmensidad del universo ¿cómo se puede encajar la idea de reposo en este gran esquema de cosas? no se puede nada en el universo va hacia el reposo por el contrario todo continuará moviéndose como esté en línea recta y velocidad constante hasta que algo se interfiera ese es el principio de inercia y es una teoría tan sencilla y tan profunda como cualquier otra idea sobre la que se haya reflexionado como es lógico a veces parece que los objetos están en reposo pero eso es solo porque tienen el mismo estado de movimiento que el propio espectador si un objeto está en reposo o en movimiento depende completamente del punto de observación de si el observador se está moviendo a la misma velocidad no existe el reposo absoluto no existe el movimiento absoluto incluso marchando por el espacio a increíble velocidad en relación con la luna con el sol o con el centro de la galaxia la tendencia natural de cualquier objeto es la de conservar el movimiento que tiene en tiempos de Galileo esta concepción era muy difícil de aceptar para un aristotélico el movimiento de una carreta requiere y tiene una explicación lógica si no hubiese algo que tirase o empujase no se movería por lo tanto su estado natural era de reposo pero en cambio para un observador moderno un vehículo moviéndose no necesita explicación este objeto en movimiento conservará su movimiento hasta que los frenos o alguna otra cosa le lleve a estado de reposo ¿y qué pasa con un cuerpo que no se mueve paralelamente a la superficie de la tierra? ¿qué pasa con un proyectil que se dispara al aire o una pelota que se deja caer desde una torre? ¿no haría el giro de la tierra que la pelota cayera detrás? Galileo dijo que no dijo que la pelota continuaría moviéndose horizontalmente con la tierra incluso cuando cae verticalmente hacia su superficie esta concepción era muy difícil de entender en tiempos del renacimiento así que Galileo ofreció a sus contemporáneos una comparación pidió a la gente que pintase una pelota cayendo desde el mástil de un barco en movimiento para un marinero en cubierta el mástil está quieto y él no estaría sorprendido de ver a la pelota caer recta hacia abajo sobre la cubierta al pie del mástil pero alguien en la orilla vería al barco y el mástil en movimiento un observador aristotélico no tendría ninguna duda de lo que iba a ocurrir la pelota caería hacia el centro de la tierra mientras el barco seguiría navegando por debajo de ella ese marinero vería caer lanzada la pelota hacia la popa del barco en vez de ir al pie del mástil probablemente este experimento no se llevó a cabo nunca en vida de Galileo pero sus resultados son precisamente lo que él había predicho la pelota cae recta a lo largo del mástil la pelota cae a lo largo del mástil porque ambos objetos pelota y barco comparten el mismo movimiento inicial si no compartieran el mismo movimiento inicial entonces el resultado sería el que habrían esperado los aristotélicos al caer de un mástil en movimiento la pelota cae en vertical mientras se mueve horizontalmente con el barco estos movimientos juntos siguen una trayectoria curva una parábola Galileo se dio cuenta de que esos principios originarían el movimiento de cualquier proyectil seguirían una curva parabólica en la tierra o en el mar una pelota dejada caer en cualquier parte de la tierra se comporta lo mismo aquí compartiendo el movimiento horizontal del planeta cae recta hacia abajo llegando al suelo al pie de la torre en esos términos Galileo vio y demostró algo nuevo bajo el sol de la torre en el mar de la torre